Shalom, bienvenidos a todos. Habla Ras Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Judá. La fecha para hoy es, ¿qué es hoy? Es miércoles, miércoles julio 20, 2016. Son las 10.53 minutos pm. También, gustaríamos dar advertencia en relación al estudio el cual tenemos por delante. Va a ser, creemos que va a ser largo, va a ser, esperemos que este estudio sea compuesto principalmente de lectura. Sepan que va a ser estudio para mí en lo personal, repaso, así como a quienes nos acompañen. Y pues, o sea que hay unos temas que debemos de repasar por nuestro propio bien. Y qué mejor manera de hacerlo, más a través de una misma presentación, la cual podamos subir a nuestros canales en YouTube. Es un tema de gran importancia y esperemos que le presten atención y le tomen la importancia que se requiere. Ahora, es acerca de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Lo que nosotros podríamos interpretar como la primera fuerza de la Trinidad. La Trinidad, no hay duda de que es una Trinidad. Pero hay algo especial acerca de Abraham, Isaac y Jacob. Esta Trinidad abre paso a lo que vamos a reconocer o aprender a través de las Sagradas Escrituras. Que Jehová, nuestro Dios, se refiere a él mismo como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. La Trinidad, no hay duda de que se refiere a él mismo como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Que si naces de ciertas familias, automáticamente se te garantiza herencia en buen favor respecto a la relación con Jehová, nuestro Dios. No es así. Y pues estudiando a Abraham, Isaac y Jacob, vamos a aprender que solamente aquellos de quienes el Dios a quienes siguen, o el Dios de aquellos quienes siguen, es Jehová, nuestro Dios, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero solamente estos tienen la oportunidad de la salvación. Y no basta con eso. Incluso si seríamos nosotros de participar en el éxodo. Y vemos a través del mundo entero que muchos hacen éxodo de confusión, de mentiras y buscan una vida espiritual. Más vemos también que muchos son atrapados por otros, otras ideas, conceptos, mundos falsos o como Matrix, como la Matrix, como la película. O sea, mundos de diversión que entretienen al individuo suficiente al exento que tipos se encuentran cómodos y se quedan atrapados en ese mundo divertido en el cual han decidido. O no necesariamente en todos los casos decidido, pero lo que el ambiente, la experiencia y la vida les hagan dado por oportunidad, pues aceptar como la ultimada verdad. Y vemos que somos con frecuencia atrapados en estos mundos los cuales nos proporcionan más verdad de la que habíamos obtenido antes de hacer éxodo de lo que nosotros principalmente deberíamos de haber conocido como injusto y falso. Esto es necesario para entonces tomar la decisión de hacer un cambio, pero luego somos atrapados con otras cosas que nos entretenen, nos entretienen y más que nada nos dan comodidad. Y muchas veces no es que busquemos la ultimada verdad, es que preferimos conformarnos con comodidades. Pero bueno, sin importar a qué nivel o extento sea nuestro caminar o nuestro camino, nuestra experiencia personal en el hacer éxodo del Egipto espiritual. Esto no garantiza que seamos entonces nosotros recipientes de la salvación. Ahora hay dos salvaciones. Salvación personal, todo lo que pidas en el nombre de Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, se te dará, se te entregará. Esta es una salvación egoísta, la cual mayor parte del mundo ejerce. Todo lo que pido en el nombre de Jesús Cristo se me va a cumplir. Y sin duda muchos van a recibir todo lo que pidan, porque le van a echar ganas y van a entregar su esfuerzo y mezclarlo con un poco de interés. No fe más que interés personal, iban a obtener una buena vida sobre la tierra. Más esto no es de ser confundido con salvación a salud, que salva el alma y que no se puede negar. Y es verdad sin importar las opiniones del mundo entero. Así el mundo por completo rechace la verdad. La verdad no deja de ser verdad y venga el tiempo de juicio, la conciencia que es creada por el mismo Creador no se puede negar y no va a dar falso testigo. Y si no hay salvación a salud al alma, no importa que creamos sobre la tierra o que piensemos, por más firmes que creamos nosotros estar en nuestra fe, el día del juicio, la conciencia nos va a abandonar y va a decir, sí Creador, no tengo idea en qué es lo que yo creo. Esto de Jesús, yo no estoy seguro. Ahora, puede parecer broma, pero pues cada quien juegue con su vida eterna de la forma que los satisfazca. Cada quien es libre para hacerlo, pero no todo conviene hacer. Ahora, no todos van a ser participantes en el éxodo que habita en la más profunda, en la más elevada, se podría decir, profundidad del alma. Es decir, una verdadera liberación del pecado, del error, no el error de que nuestro comportamiento, todos nos comportamos de formas erróneas. La vida de un Meshiach, de un elegido, no es perfección, es decir, una vida sin pecado, más es una vida del refinar. Es una vida de constante progreso, de cambio continuo, es una vida del perfeccionar día tras día. Trabajo que nunca se acaba. Nadie no es perfecto, todos cometemos errores, de tiempo en tiempo cometemos pecados. Más, mientras estemos en nuestro camino refinándonos, día tras día, haciendo lo máximo que podamos, entonces tendríamos buena conciencia ante Jehová, llega el tiempo del juicio. Ahora, lo teníamos que mencionar porque no debe ser confundido con la idea de que hay gente que nunca en su vida va a pecar. Si nosotros sabríamos de dar testigo a este testigo falso, entonces haríamos a Jehová, nuestro Dios, un mentiroso. Y eso no puede ser. Él es verdad. Y no negamos que nosotros no somos verdad, más testificamos a su verdad. Y esto es el cumplimiento de su palabra, que Él es perfecto. Nosotros no. Esto es obtener la meta, esto es ser marcados con la cruz, saber que Él es verdad. Todo lo que Él ha hablado, todo lo que Él ha dicho, escrito, de principio al final, el final se nos es revelado desde el principio. Y todo es verdad. Y todo ha sido manifestado no solamente en los cielos, pero a través de un fiel y verdadero testigo en la tierra, como lo es en el cielo. Así como está escrito en las escrituras, no falta nada, falta que unos lo reciban y lo acepten. Es lo único que hace falta. Este testigo, esta confesión es verdadera. Él es verdad. Ahora, éxodo. Muchos participamos en el éxodo, mas no todos vamos a obtener este fiel y verdadero testigo, que trae salvación al alma. Salud eterna. ¿A dónde vamos con esto? Recordemos la primera fuerza de la Trinidad. Abraham, Yesehak y Yaicob. Yo soy Dios de Abraham, Dios de Yesehak, Dios de Yaicob. Yo soy la potencia, el poder, la fuerza de la Trinidad. Seamos nosotros participantes de algún tipo de éxodo. Es sobre la base, construyendo sobre la verdad de que somos nosotros hijos de Abraham, Yesehak y Yaicob. Esto incluso no garantiza la salud del alma eterna, o salud para el alma a vida eterna. Porque lo que aprendemos con la Trinidad, es decir, Abraham, Yesehak y Yaicob, es que aunque hayamos sido seleccionados desde antes que el mundo fuese, aunque hayamos sido escogidos para ciertas responsabilidades, cada uno de nosotros debemos ejercer la vida requerida para firmar esa elección. Ahora, sin duda, no podemos ir a encontrar la voluntad del más alto, pero algunos nos toma más largos periodos de tiempos para resignarnos a vivir la vida que él ya ha establecido por nosotros. Él no se puede negar. Y nosotros olviden lo que lo podamos hacer quedar mal. Entonces, se requiere el madurar. El madurar es el proceso en donde uno se empieza a conocer y empieza a firmar, no uno, pero él, quien es el quien él es, nuestro Dios, Dios de Abraham, Yesehak y Yaicob, Primera Fuerza de la Trinidad, él empieza a firmar en nosotros, de acuerdo a nuestro comportamiento, que empieza a elevar y empieza a ser digno de recibir las promesas. Todo a su tiempo, todos diferentes. Es decir, al participar en el éxodo, no es suficiente, más, entonces, debemos adorarlo a él y debemos de hacerlo de una manera independiente cada quien por sí mismo. No podemos escapar la realidad de que Jehová, nuestro Dios, busca relación individua con cada tipo. Y no importa a qué iglesia pertenezcas, no importa quién sea tu rabino, no importa quién sea tus padres, no importa si seas negro o blanco, nada de esto te garantiza que seas perfeccionado como obra refinada de Jehová, nuestro Dios, hecho un nombre espiritual, nada de esto te asegura esa promesa. Cada quien debe actuar por sí mismo, aprender por sí mismo, y conocerse a sí mismo, y enseñarse a sí mismo, y es decir, aprender acerca de él quien nos ha creado. Nadie es libre de esta responsabilidad. Lo vamos a entender con más, esperemos, con más claridad, basándonos a este estudio que va a ser, pensamos que largo, y muy, quizás para algunos, aburrido en el sentido de que pensamos solamente leer versículos muy importantes, pero vamos a hacer repaso de la vida de Abraham y Jehová, prepárense. Y vamos a ver que cada uno de ellos debió demostrarse ante a Jehová, nuestro Dios, por sí mismo, sin importar quién haya sido el padre, o quién haya sido su madre, o que haya sido, no ha habido algo que haya establecidose sobre la necesidad de encontrarse, cada quien como individuo, fiel y verdadero a Jehová, nuestro Dios. Quizás perdí el pensamiento con ese último comentario, pero esperemos recuperarnos. Antes de dirigirnos a Abraham, donde va a empezar el estudio, vamos a hacer breve repaso en relación a los pactos y las dispensaciones de tiempo, antes de Abraham. Dispensación de tiempo. Considérenlo como un periodo de tiempo, no tiene que tener una edad, o una fecha, o un tiempo así exacto. Puede ser para cada quien como individuo, un periodo de tiempo diferente, distinto a cualquier otro. Porque, como hemos mencionado, salvación y relación a Jehová, nuestro Dios, es cosa personal. Algunos toman más tiempo, algunos reciben más rápido. Dispensación de tiempo es un periodo de tiempo en donde se requiere ciertos requisitos para cumplir con esa dispensación y continuar. Y el pacto que se afirma dentro de la dispensación de tiempo es en gran parte en relación a lo que se requiere de uno. Empecemos con Adam en el jardín. El primer pacto sería el pacto edémico, el pacto del huerto de Edén. La instrucción fue multiplicar y repoblar la tierra. Aquí está la clave, aquí está lo importante. No, hablamos del verdadero nuevo orden mundial, el cual se le entregó a Adam como pacto en el huerto de Edén, al decir, multiplícate y repobla el mundo que ha sido limpio, ha sido hecho limpio, ha sido renovado. La instrucción fue Adam siendo elegido, siendo entregado con claridad en las esferas espirituales en altos lugares. Entonces su necesidad, su trabajo, era establecer, utilizándose el mismo como la vida ejemplar, un nuevo orden o un orden nuevo para un hombre nuevo, un hombre renovado. En esta dispensación de tiempo, dentro del pacto edémico, Adam disfrutaba de perfección respecto al ambiente, la experiencia libre del pecado. Cosa que nosotros no somos afortunados del vivir por experiencia. Nosotros, de hecho, somos herederos de la tragedia del tiempo que ha pasado antes de nosotros. Muchos de los problemas los cuales nos confrontan el día de hoy son cosas que ni siquiera hemos iniciado nosotros. Son cosas que hemos heredado a través de la inhabilidad de las generaciones antes pasadas. Y nosotros no somos más equipados que ellas. Más en este tiempo, gracias a la manifestación de la primera fuerza de la Trinidad, si es que somos reconciliados, entonces nosotros somos quienes vamos a superar el error. El decir que muchos de los problemas los cuales nos confrontan no son nuestros, técnicamente, no es liberación de la responsabilidad de superarlos. Solamente expresamos que Adam no sufría de la misma situación. Al contrario, él fue el problema. Nosotros a veces nacemos en hogares donde hay abuso, donde hay mucho golpe, donde hay violencia, donde hay pobreza, donde hay ignorancia, enfermedad. O sea, las posibilidades son eternas, como las vemos. Esto es lejos de ser la experiencia que Adam ejerció. Más así son las cosas y así debe de ser. Debemos aceptarlo. El segundo pacto es el pacto adámico. La dispensación es en relación a la responsabilidad. El pacto es igual a la conciencia. Es decir, confrontar la responsabilidad y estar consciente de lo que hacemos. Ahora, ¿cómo podemos relacionar esto con nuestras vidas personales? Pues, utilizo la mía, por ejemplo. El pacto edémico, el multiplicar. Sería cuando, un ejemplo, no digo que sea completamente correcto, pero es lo que nos viene a mente. Uno empieza a crecer, sabemos que no todo es perfecto, pero en la mente, en la conciencia de uno como un pequeño, todo parece ser perfecto. Y llega un momento en donde se empieza a exigir de uno que se multiplique, que crezca. Y entonces empezamos a ver resistencia, dificultad, y empezamos a darnos cuenta de la situación la cual nos confronta. Y estamos muy pobremente preparados para superarla. Y en gran parte porque no fuimos entregados con la herramienta como para lograrlo. Más es lo que nos confronta y debemos de aceptarlo. No hay nada que pueda cambiar el hecho. Ahora podemos decir que entramos al pacto edémico, el pacto de Adam. Y empezamos a recibir y tomar responsabilidad conscientes de que hemos cometido error. Sabiendo que pues tenemos que crecer, pues no entregué mi tarea, no entregué mi reporte a la escuela, reprobé una materia, me castigaron, y entonces los problemas empiezan a multiplicarse. Debes de multiplicarse uno. Y empezamos a recibir y tomar responsabilidades, aunque no siempre gustaríamos hacerlo, pero llega un punto en donde es inevitable. La responsabilidad se encuentra como requisito dentro de la dispensación del tiempo, pero esto no significa que estamos conscientes. Muchas veces nos lleva al viento. Pero el estar conscientes es cuando entonces tomamos responsabilidad en una forma distinta. En el decir, ¡y yo cometí un error! Yo causé esto. Debes de estar tomando todo así como, pues esto es lo que me vino a mí. O sea, no lo busqué, no lo encontré, no lo merezco. Pero pues así es. La cosa cambia cuando uno es consciente de que nosotros somos quienes hemos abierto las puertas para tener que nosotros entonces actuar responsablemente sobre nuestros errores. Entonces, el pacto adémico, conciencia, responsabilidad, conscientes de que hemos cometido errores y hemos pecado. El tercer pacto es el pacto de Noé, el pacto noéico. La tercera dispensación es del gobierno humano, o el humano gobernando sobre el humano. Ya que nos damos cuenta que estamos equivocados, que hemos pecado, volteamos a ver el gobierno humano porque entonces es, podríamos decir, es la siguiente etapa de responsabilidad. Entonces uno crece a una cierta edad y empieza a tener que tratar con el gobierno humano. Y si uno es llamado, sin duda se empieza a dar cuenta que es muy injusto la forma que el hombre gobierna al hombre. Y si habríamos de entender qué tan injusto es esto, habríamos nosotros abrido paso para hacer lo que Abraham fue capaz de lograr. Toda gracia a más alto. Y esto es entrar en el pacto abrahámico. Cuarta dispensación de tiempo, promesa. Esperanza, podríamos decir. Cuando hablamos de multiplicar, de conciencia, de gobierno humano, esto olvidamos mencionar que debe abarcar todas áreas de existencia. Fuerza militaria, fuerza económica, política, religiosa, espiritual. Todos los aspectos de la creación en relación a la vida humana. Cuando nos damos cuenta en el pacto noéico, La corrupción del gobierno del hombre, gobernando al hombre. No solamente en política, pero en la economía, en la religión en particular, en el espiritualismo, en todas estas cosas, en la educación. Entonces, habría necesidad de abandonar, sabiendo que no hay forma de que pueda uno existir en paz dentro de este sistema. Habría uno, por necesidad, que voltear hacia otra dirección, la cual no hay dirección. Voltear a un lado, al lado que no existe. Porque el mundo abarca en su totalidad el sistema que está en puesto y establecido. ¿A dónde volteas? Para respuestas a preguntas las cuales el hombre jamás ha hecho. Debemos voltear primeramente al más alto, que nos ha elevado arriba del animal y endeudado con inteligencia y razón, para inteligentemente razonar las formas de superar pequeñas disputas sin tener que resultar a medios violentos. Uno debe voltearse en contra de todo lo que está establecido sobre la tierra y buscar algo que no está visto. Extender los brazos quizás al cielo y decir, si hay alguien que sea quien es, que se demuestre. Si hay Dios que sea Dios en verdad, que se demuestre. Porque la idolatría universal, la cual era el ambiente en el cual Abraham vivía, es el mismo en el cual vivimos hoy. Muchos dioses, religiones, espiritualidades, ideas, conceptos, vanidad, vanidad. Todo es vanidad. Más el quien extienda sus brazos a los cielos y diga, lo único que deseo es algo que sea puro y verdad. Si existe un Dios que se demuestre, si hay alguien quien es, el quien él dice ser, y si lo es en verdad, que se nombre, que se nombra el mismo. Lo quiero conocer, lo deseo porque veo que no hay posibilidad de que mi alma exista en paz sabiendo lo que ya sé. Que la religión es falsa, que el gobierno es corrupto, que la vida es difícil. Y entonces habríamos nosotros extendido los brazos a la promesa. El empiezo del estudio que traemos al frente. Vamos aquí. Vamos a empezar con el libro de Génesis, obviamente. Ahora, aunque Abraham desciende de la línea de Shem, Abraham es un tipo cualquiera, común y corriente. Así nosotros todos tenemos la oportunidad de ser como Abraham. Aquí empieza la conexión de la primera fuerza de la Trinidad. Y qué tan más ha llegado a nosotros es, distinto a lo que el mundo enseña. Tienes que ser judío, tienes que ser esto, tienes que ser el otro. No, tienes que tener en tu corazón chispa de Jehová nuestro Dios. Para intentar encontrarlo. Porque algo dentro de él, o más bien, algo dentro de ti, le pertenece a él. Y él se va a recuperar y se va a encontrar a sí mismo. Él no se puede negar. Y nosotros quizás seamos afortunados de vivir la experiencia. No porque hayamos hecho algo, pero porque él lo ha hecho así. Entonces vemos que cualquier persona puede ser Abraham. Porque Abraham no viene de familia religiosa. De hecho, su padre es un idólatra. Su padre lo enviaba a Abraham a vender ídolos. Abraham encontró la decencia en su corazón. En gran parte y en toda parte entregada a él por la voluntad, gracia y misericordia de Jehová nuestro Dios. Dios Todopoderoso, quien le permitió a Abraham ser elegido y le puso en su corazón lo que él le puso. Y Abraham lo ejerció. Pero Abraham debía ejercerlo para afirmar lo que ya estaba establecido en su corazón. Abraham le dice a aquellos quienes sabían de comprar los ídolos que su padre lo enviaba a vender. Les decía, estos dioses no pueden hacer nada. No se pueden ni proteger de sí mismos. Si yo los golpeo, yo los lastimo, yo les digo cosas, no pueden ni siquiera responderme. Estos no son dioses. Entonces se fue en contra de su padre idólatra. Vemos que Abraham no era circuncisado. Abraham no tenía enseñanzas religiosas. Él no tenía conocimientos secretos. Él no tenía, es una persona común y corriente como yo lo soy, como lo somos todos. Es decir, todos tenemos una oportunidad de vivir una vida de elección. Es decir, crucificar la carne, vivir una vida espiritual. Una vida en donde adoramos a Jehová, nuestro Dios, y adoramos lo que nosotros sí conocemos y sí sabemos. Porque salvación es de la tribu de León de Judá. Y aquí, Jalí Zelasi I, Raíces David. Ahora, es muy importante saber que Abraham no era una persona que su padre era fiel a Jehová, nuestro Dios, y le enseñó todo. Y era una persona con, pues, una vida afortunada, se podría decir. Así como en el sentido de que, ah, su papá es doctor, tenía mucho dinero, conocía gente importante. Pues, obviamente, le fue bien. No, Abraham era una persona como todos nosotros. Entonces, dirijamos, ¿no?, al libro de Génesis, capítulo 11. Lo único que sí, pues, se establece es de que Abraham desciende de la línea de Shem. Mas, incluso, esto no significa nada porque Abraham no escogió ser de la línea de Shem. Da la casualidad que nació en el linaje que nació. Tuvo que haber descendido de algún linaje y su linaje es descendencia de Shem. Ahora, dirijámosnos al versículo, quizás, el versículo 25, capítulo 11, libro de Génesis. De hecho, aquí nos vamos a desviar un poco, pero, para establecer la relación y qué tan allegados somos a Abraham, en realidad, en el sentido personal, distinto a lo que quizás se nos haya enseñado. Por error, envidia o ignorancia. Sea lo que sea, es error. Y vivió Nahor después que engendró a Tarre, 119 años, y engendró hijos y hijas. Y vivió Tarre, 70 años, y engendró a Abram, Tarre, padre de Abram, y a Nahor y a Jarrán. Estas son las generaciones de Tarre, y a Jarrán, y Jarrán engendró a Lot. Tengo que mencionar que Tarre significa el delatar, o sea, el delatar, delatar, o sea, como el tardarse. Veamos aquí, pues, su hijo Jarrán muere antes que el padre Terrá, y, pues, Jarrán tuvo un hijo que se llama Lot. Es como, pues, el hijo del hermano de Abram. Y esto lo vamos a ver en los versículos que continúan. Dice, Y murió Jarrán antes que su padre Tarre, en la tierra de su naturaleza, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nahor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nahor, Milca, hija de Jarrán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai fue estéril, y no tenía hijo. Y tomó Tarre a Abram, su hijo, y a Lot, hijo de Jarrán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abram, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Jarrán, y estaron ahí. Y fueron los días de Tarre, doscientos y cinco años, y murió Tarre en Jarrán. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Eh, la razón que Tarre, apropiadamente, significa el delatar, es porque, sin duda, esto fue la causa que se desperdiciaron años en Jarrán. La Biblia no va a condenar a los elegidos, Jehová, porque, pues, es como condenarse a sí mismo. Al contrario, los va a hacer ver más justos de lo que en realidad somos. Capítulo 12, libro de Génesis. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Esto no es lo que leemos en el capítulo 11. Quizás el amor de Abram a su padre, no querer dejar a su padre, pero, pues, se van de Ur de los Caldeos, y se establecen en Jarrán. Quizás porque Jarrán haya sido nombrado de tal manera, porque su hijo, que falleció, padre de Lot, hermano de Abram, hijo de Tarre. Quizás una persona, una ciudad nombrada sobre el nombre de Jarrán. Pues, o sea, varón importante para nombrar una ciudad en memoria de él. Sin duda, vemos que, pues, según la carne, cómo no delatarse en Jarrán. Vemos la posibilidad de que existan los sentimientos y emociones allegadas al habitar en una ciudad nombrada por el nombre del hijo de Tarre y hermano de Abram, que había fallecido, padre de Lot. Pero esto no fue la instrucción. Estos fueron años perdidos, los cuales, pues, no hubiéramos sabido esto, al menos que Esteban no lo hubiera mencionado en el capítulo, creo que siete de Hechos de los Apóstoles, cuando da luz a estos acontecimientos. Y dice que, pues, no, Jehová, nuestro Dios, se le apareció a Abram desde antes, mas no fue obediente. Entonces, Abram es como nosotros, no somos obedientes. Pero Jehová, nuestro Dios, hace las cosas que debe hacer para, pues, forzarnos a seguir el camino que él ya ha elegido por nosotros. Y si debe morir el padre de Abram para que Abram por fin crezca y tenga el valor de retirarse e ir a esa tierra que se le iba a demostrar, pues, entonces eso tendría que ser lo que Jehová ya hizo. Ahora, continuando, permítanme un segundo aquí, vamos a revisar los apuntes. Ahora sí, capítulo 12, el libro de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra y a tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación. Aquí empiezan las promesas. Pacto con Abram, de parte de Jehová, nuestro Dios. Y haré de ti, pero recuerden una cosa. Es, en este tiempo, como lo es hoy, idolatría universal. Entonces, ¿cómo sabe Abram con seguridad que este Dios, quien se le ha manifestado, es Dios verdadero? Lo vamos a saber cuando los pactos o las promesas que Jehová, nuestro Dios, le da a Abram y nos dé a nosotros, sean hechas realidad. Confirmando las cosas. Y donde hay dos o tres testigos, hay verdad. Pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Hará de Abram una nación grande. Promesa 1. Y bendiciré, y bendicirete, o bendecirte, e, promesa número 2, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Promesa 3. Aunque es una promesa, pero hay tres elementos. Y bendiciré a los que te bendigieren. Otra, otro aspecto de la promesa. Y a los que te maldigieren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Otra promesa. Bueno, una promesa, pero otro aspecto de la promesa. Vemos aquí, vamos a tener que estar asegurándonos que estamos continuando de acuerdo a nuestros apuntes. Porque, pues, tenemos idea estricta de lo que queremos presentar. Entonces, Abram recibe mandamientos, el versículo 1, y se le da elaboración acerca de lo que se le promete. Y si estas cosas se llegan a cumplir, entonces, sin duda, podemos concluir que Jehová, nuestro Dios, quien se le apareció a Abram, es Dios verdadero. Pero eso no basta. Lo mismo tiene que suceder con Yesehak. Lo mismo se tiene que repetir con Yaikov. Y lo mismo tiene que ser nuestra experiencia para decir, yo sé sin ninguna duda que Jehová, nuestro Dios, es Él, Él quien es, quien es mi Dios, mi fuerza. La primera fuerza, la primera fuerza de la Trinidad. Ahora, nos vamos a dirigir al versículo 6. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Shechem, hasta el valle de Morré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y continuemos hasta el versículo 9. Y apareció Jehová a Abram. Le apareció y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Aquí hay otra promesa, a tu simiente. Recuerden que estar ahí es estéril. Esta es una obvia promesa. A tu simiente daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. Vemos relación personal. Se le aparece Jehová y le dice, esta tierra daré a tu simiente. Simiente que todavía no existe. Promesa para el futuro. Y Abram pues edifica altar. Versículo 8. Y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel. Y tendió su tienda, temiendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová. Y invocó el nombre de Jehová. Y movió a Abram de allí camino y yendo hacia el mediodía. Ahí vamos a pausar. Bueno, creo que ya explicamos lo que era necesario. Tan movido fue Abram con la aparición que edifica altar. Igual nosotros se nos demuestra algo que es cierto. Y empezamos a edificar altar al nombre que se nos ha manifestado cierto. Pero todavía hay un proceso alargado y una experiencia la cual debemos vivir para firmar todas las cosas. Y saber sin duda que lo que seguimos es lo que es verdad. Y nadie nos escapa de esta necesidad. Ahora, un segundo. Continuemos. Ahora, igual capítulo 12, libro de Génesis, versículo 10. Aquí nuestros apuntes nos indican que el hambre en la tierra de promesa. Y Abraham abandona la tierra de promesa y va a Egipto. Versículo 10. Vamos a ver qué dice. Y hubo hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá. Porque era grande el hambre en la tierra. Hambre siempre es una prueba. Siempre es un juicio. Un juicio espiritual, el cual no puede ser hecho satisfecho con recursos naturales. Es una prueba. Una prueba es una... ¿Cómo se dice? Una prueba, una prueba, una tentación. Es prueba espiritual. Y no se puede superar a base de recursos naturales. Más uno que no está espiritualmente preparado. Piensa que puede superar la dificultad y calmar el hambre. Resultándose o dirigiéndose a los recursos del mundo. Es un error. Así como nosotros cometemos pecados y cometemos errores, Abraham también los comete. Y hubo hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá. Porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, esto, ese error, salió de la tierra de promesa. Y descendió a Egipto. Correctamente dice descendió. Bajó de nivel. Siendo sobre una tierra espiritual. Descendió al lugar más inmundo o mundano. Egipto para satisfacer el hambre que no puede ser satisfecha con recursos naturales. Porque es hambre espiritual. Hay que leer Torah. Hay que estudiar la Biblia. Hay que meditar. Y hay que llenarnos con el espíritu. En verdad. Las cosas naturales no pueden alimentar una necesidad espiritual que requiere el alma para sostenerse. Para continuar. Va a haber consecuencias. Faraó recibe plaga. Porque Abraham decide ir a Egipto. Y dice que su hermana, que su esposa es su hermana. Y toman a Sarai por mujer. Y no le queda otra. Hay hijo a nuestro Dios más que intervenir y salvar la situación. Causa que plaga sea sobre faraó. Y para que se le sea hecho limpio faraó. Para que se le desvanezca o se le retire la plaga. Es Abraham o Abraham quien debe dar bendición a faraó. Así como está alineado en las promesas. Ahora, algunos quizás crean que, ah, pues, ¿cómo puede ser esto una consecuencia? ¿Cómo puede ser esto negativo? Si, pues, se está demostrando que Abraham tiene poder. Vean aquí, versículo 17. Dice, más Jehová hirió a faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste? Es mi hermana. Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora, pues, he aquí tu mujer. Tómala y vete. Entonces faraón dio orden a su gente acerca de Abraham. Y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. De hecho, me equivoqué. Aquí no es la circunstancia en donde Abraham libra a faraón de la plaga. Pero sí es Abraham la causa directa por la plaga. Ahora, ¿cómo esto es consecuencia? Es consecuencia porque Abraham empieza a establecer una mala reputación. No vas a quedar bien con nadie cuando habitas como peregrino en una tierra que no es tuya. Llegas hablando mentira. Pones a todos en riesgo por no ser honesto. Y por causa de que tú hayas sido elegido de Dios. Aparece plaga sobre faraón y su casa entera. No estás haciendo amigos. No quedas bien con el pueblo. Esto establece una mala reputación. Y para agregar a esto. Es muy probable que Abraham fue reemplazado con substancia natural. Están premios para quedar bien con él. Vacas, ganado, ovejas, quizás joyas, oro, plata. Esto no va a ayudar. Esto va a empeorar la situación. Un caso en el cual aprendemos con la más alta claridad de que esto es en realidad la verdad. Es el caso con Sarayí y recibe en Egipto a sierva Jagar. Si Jagar no hubiera existido, no hubiera oportunidad de que Sarayí dijera, bueno, pues entra a mi sierva Jagar. Quizás de esta forma obtengas simiente. Jagar apareció por las ganancias que recibieron en Egipto. De esta forma, los recursos naturales que podamos nosotros obtener en algunas situaciones no necesariamente son bendición. En muchos casos nos contaminan y causan más dificultad en nuestro camino. Ahora, continuemos. Dice aquí, Génesis capítulo 13, versículos 1 al 4. Subió pues a Abram de Egipto hacia el mediodía. Él y su mujer con todo lo que tenía. Y con el lote. Se trajo a lote. Y Abram era riquísimo en ganado en plata y oro. ¿De dónde apareció este ganado plata y oro? Quizás en Egipto. Y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Al lugar del altar que había hecho allí antes. Y invocó allí a Abram el nombre de Jehová. Vamos aquí. Regresa a la tierra, Abram, y al altar. Pero con él, lote. Otro problema. Ahora nos vamos a dirigir al versículo 9. Libro de Génesis capítulo 13. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y al solot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, entrando en Zoar. Ahora, lo que sucede es que hay contienda entre los pastores del ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. Aquí vemos que Jehová, nuestro Dios, empieza a trabajar lo que Abram no ha puesto por obra, que se le dio por mandamiento desde el principio. Apártate de tu parentela, de tu familia, olvídate de todo y vete tú, solo. No traigas a nadie contigo. Más vemos que no obedeció, se fue con su padre, habitaron en Jarrán hasta que murió su padre. Por fin se decidió ir a la tierra y se trae con el Lot. Problemas, problemas. Entonces Jehová, nuestro Dios, empieza a trabajar sus trabajos y causa pleito entre el ganado de Abram y los pastores del ganado de Lot. ¿Para qué? Para separarlo. Porque Lot no necesita estar ahí. Lot no fue elegido. Pero fue Abram y Abram continúa desobedeciendo la instrucción. Pero Jehová, nuestro Dios, como lo hemos dicho, nos gusta o no, él va a hacer su voluntad. Ahora, a ver, dice, versículo 10 al 11. El versículo 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordan y partióse Lot de oriente y apartaronse el uno del otro. Entonces, por fin, separación de Abram. Ahora sí, Abram está solo, como debía de haber sido desde el principio. Habiendo dicho esto, nos adelantamos a, bueno, quizás, no, sí tenemos un poco de tiempo. Libro de Génesis, capítulo 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él. Entonces vemos con claridad, el torrano desperdicia palabras. Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él. Por fin, ya que está apartado Abram de Lot y de su padre y de todos. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el Aquilón, hacia el mediodía, y al oriente y al occidente. Ahora viene pacto. ¿Por qué? Porque por fin se deshizo de Lot. No porque Abram fue obediente, pero porque Jehová tuvo que interferir. Ahora aquí el pacto con Abram es la tierra entregada a Abram, pero la posteridad de la promesa es natural. O sea, posteridad natural en relación a la promesa después de haberse apartado a la fuerza de Lot. Continuando dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Aquí se le dice para siempre, posteridad natural a tu simiente. Recordemos que Abram no tiene simiente durante este tiempo en particular. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra. Abram no tiene simiente. Entonces es promesa directa. Que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Abram pues, removiendo su tienda, vino y moró en el alcor nocal de Mamre, que es en Jebrón, y edificó allí altar a Jehová. Aquí vamos a pausar. Shalom.